En la historia del boxeo y los pesos pesados, los años 70's se escriben con mayúscula y subrayado Esta puede ser una de las épocas más importantes en esta categoría y en este deporte Hoy hablaremos de uno de esos reyes sin corona Un hombre que se enfrentó a peleadores tan grandes como Muhammad Ali, Ernie Shavers, George Foreman, entre otros Son esos peleadores que si nos los imaginamos, en la época moderna destruirían a más de uno El peleador de quien hablaremos en esta historia, se caracterizó por una fuerte pegada Una de las más importantes de la historia del boxeo Además de ser protagonista de una increíble historia Después de ser un hombre maleducado, grosero y hasta racista Porque cualquier blanco que se le acercara, no era visto con buenos ojos Un hombre que pudo cambiar su historia, de una connotación negativa y de estar en la cárcel A convertirse en todo un caballero Hoy la historia de Ron Lai Ronald David Lai Nació el 12 de febrero de 1941 en los Estados Unidos Era el tercero de 19 hijos Y había que buscar un mejor futuro Cuando tenía 13 años, en plena adolescencia Se marcharon a vivir a Denver, Colorado Aunque la meta era buscar un mejor futuro La única parte donde pudieron llegar fue un sitio donde se encontraba mucha pobreza Sitios donde las pandillas son comunes De los 13 a los 19 años, empezó a cometer delitos menores A esa edad de los 19 años no volvió a la escuela Y en esos mismos días, se vio involucrado en una pelea Un hombre de una pandilla contraria, lo atacó con una tubería de plomo Así que al intentar defenderse, uno de sus amigos sacó el arma y mató a tiros a Douglas Beer Ron Lai sería capturado por la policía Y en las declaraciones siempre dijo que no fue quien apretó el gatillo Aunque si dijo que se estaban defendiendo de un ataque de una pandilla contraria Fue declarado culpable de homicidio en segundo grado y sentenciado a 15 años de prisión Esto en 1962 Tres años después, cuando estaba en prisión Lyle casi muere en la mesa de operaciones luego de ser apuñalado por un recluso Ron se encontraba todavía metido en un entorno Que era muy peligroso para su vida Después de recibir esta herida, se estaba muriendo La herida fue grave Y afortunadamente el Dr. Tous no se rindió con él Lyle se sometió a 36 transfusiones de sangre Y afortunadamente sobrevivió Increíblemente después de este procedimiento y de haber visto la muerte frente a frente Ron Lyle comenzó a pensar diferente Para protegerlo fue puesto en confinamiento solitario durante 90 días Y como estaba solo, no había nada para hacer Mientras que se recuperaba de la herida Comenzó a hacer flexiones de pecho, abdominales, sentadillas Y otros ejercicios que fueron fortaleciendo su cuerpo Así que sin él darse cuenta, se estaba entrenando ¿Para qué? No sabía Solamente estaba intentando aprovechar bien el tiempo Le habían coqueteado en varias ocasiones para que entrara al deporte Pero él no veía eso con buenos ojos Al parecer no le interesaba para nada Allí en la prisión había un hombre blanco llamado Cliff Mattas Él intentó acercarse a Ron Lyle para invitarlo a que se convirtiera en un peleador Pero la respuesta de Ron Lyle fue Hombre, eres un idiota, yo soy un convicto, vine aquí solo y me iré de la misma manera Después de esta mala respuesta de Ron Cliff Mattas intentó varias veces hacerle cambiar de opinión Pero Ron tenía las frustraciones en su mente que no lo dejarían salir adelante Pero como les decía, la mentalidad de Ron Lyle estaba cambiando Ron Lyle dijo Yo no le creía a ese tipo porque era un hombre blanco y llevaba una placa Pero realmente yo le importaba Creía en mí y creía en mi capacidad En ese momento decidí tener éxito Lyle más tarde le daría todo el crédito a Mattas De haberse convertido en un peleador Cliff dijo más tarde No me gusta tomar ningún crédito por lo que pasó Pero Ron se convirtió en un verdadero caballero Ron Lyle empezó a ver peleas en la televisión Aún estaba en la cárcel pero se empezó a preparar Tuvo su primera pelea como amateur dentro de la cárcel Esa pelea la perdió Pero después de esto nadie sería capaz de volverle a ganar Hizo de manera amateur cerca de 30 peleas De las cuales perdió solamente la primera Y ganó 6 veces el título de los pesos pesados de los reclusos Hay que darle mucho crédito a ese punto de inflexión En donde Ron Lyle entendió que aunque era un convicto Podía hacer algo por su vida Así que en 1969 Lyle era elegible para salir en libertad condicional La pidió dos veces y dos veces lo rechazaron El juez decía que una carrera como profesional en el pugilismo No era un plan correcto para darle libertad condicional Afortunadamente su pegada y su fama se estaba extendiendo por todas las cárceles Y con la ayuda de otras personas En la tercera fue la vencida Y le dieron libertad condicional Estaba libre en 1969 Se dice que justo el día después de salir de la cárcel Madrugó a un gimnasio a entrenar Imagínate con el hambre que salió de conseguir grandes cosas en el pugilismo Un hombre que había estado involucrado en las pandillas En un homicidio y pagando cárcel Con 26 años salía al mundo para intentar conquistarlo Esa determinación y esa nueva mentalidad Es la que lo lleva hoy a que estemos hablando de él en este canal Ron Lyle ganaría los guantes de oro de Denver de 1970 Y seguiría ganando en todos los guantes de oro que participaba Aunque muchos dirían que apenas empezar una carrera profesional A los casi 30 años sería una pérdida de tiempo Pero él no pensó así Él ya había dejado los prejuicios en la cárcel Y había un nuevo hombre para buscar un mejor futuro Su primera pelea fue a los 30 años El 23 de abril de 1971 Ese día ganó por knockout en Y empezaría una racha de 19 peleas En las que solo dos hombres pudieron terminar el encuentro De resto todos caían noqueados Entre esos 19 peleadores estaban dos latinos Vicente Rondón, venezolano Y Manuel Ramos, el mexicano La primera pelea que perdió fue en 1973 Pero de ahí en adelante no volvería a haber una derrota Hasta que se enfrentó contra los más importantes de todos los tiempos Enfrentó a latinos como Gregorio Peralta Y también el 19 de marzo del 74 Que enfrentó a Ringo Bonavena A propósito, si quieres ver la historia de Bonavena Te la dejo en las tarjetas Ese día Ron Lyle ganó la pelea después de los 12 asaltos Ya llevaba 4 años como profesional Y llevaba 33 encuentros De ellas 2 derrotas Pero se enfrentaría el 16 de mayo de 1975 Por el título de los pesos pesados Nada más y nada menos que contra Muhammad Ali La pelea se pactó para 15 rounds Todo empezó muy bien para el ex convicto Estaba dispuesto a conseguir un campeonato mundial Ron Lyle iba ganando la pelea en las tarjetas Desafortunadamente se estaba enfrentando contra el hombre más importante De los pesos pesados de la época Muhammad Ali después de una seguidilla de golpes En el round número 11 Noqueó a Ron Lyle Tanto que con la mirada parecía que le dijera a Darby Que parara la pelea Ese día perdió contra Muhammad Ali Demostraría que tenía nivel Para enfrentarse contra los mejores de los mejores En todas las libretas de notación Ron Lyle tiene la ventaja en puntos hasta ahora Ron Lyle ha tomado la ventaja Por su agresividad mayormente Pero ahora sí una derecha fuerte Por el campeón Ali Buscando el golpe de gracia En 1975 El 13 de septiembre Se enfrentó contra Ernie Schavers Un gran peleador Los que lo enfrentaron Dijeron que nadie les había pegado tan duro como él Se cree que es el hombre con la pegada más fuerte del mundo del pugilismo Si quieres conocer la historia te la dejo en las tarjetas Ese día Ron Lyle le ganó a Schavers En el sexto round por knockout Para los que saben de pesos pesados y de historia Tienen en su mente que de los peleadores más importantes de la historia Está Muhammad Ali, Ernie Schavers y George Foreman El 24 de enero de 1976 Se daría lugar a una épica pelea entre George Foreman La pelea se pactó para 12 rounds Solamente duraría 5 Pero fue un encuentro fascinante Que quedó guardado para la historia Pocos encuentros se dan así Eran como dos gigantes dándose en un ring Quien más duro diera Y a quien más aguantara Foreman caería al suelo después de los golpes de Ron Pero más tarde Foreman En la esquina contraatacaría George Foreman Como quien necesita derribar un gigantesco árbol Golpeó con el hacha y golpeó y golpeó Hasta que el gigantesco árbol cayó Así era la única forma de derribar a Lyle Ese día también se le fue la posibilidad a Ron Lyle De convertirse en campeón mundial Lo que no le quita ningún mérito Porque contra quien se enfrentó Solamente los grandes podían aguantar estas peleas Ron Lyle después de esto Enfrentaría 16 peleas De las cuales perdió 3 Y ganó el resto la mayoría por knockout Hay que resaltar que había hecho una pausa Desde 1980 hasta 1995 Su regreso fue exitoso Hizo 4 peleas después de 15 años parado Y todas 4 las ganó por knockout Una poderosa pegada que lo dejó que se retirara Con un total de 51 peleas De las cuales ganó 43 31 por la vía del knockout Después de retirarse debió de trabajar en varias cosas La justicia tendría que tocar nuevamente a su puerta en el año 2010 Mientras Lyle Trabajaba como guardia de seguridad en Las Vegas Fue acusado de otro asesinato Le disparó un hombre en su apartamento Lyle reclamó defensa propia Y fue declarado inocente Lyle murió a la edad de los 70 años El 26 de noviembre del 2011 Por una repentina dolencia en su estómago Esta es la historia De uno de los reyes pesados sin corona Que marcó la historia del pugilismo Si te gustó esta historia Suscríbete Espero que te suscribas a mi segundo canal Se llama Culturizados Te dejo el link en la descripción Nos vemos en el siguiente video Solo si Dios lo permite Bye